En una época en la que las oportunidades y las tragedias surgen a partes iguales en el nuevo mundo, don Martín de Marulanda el Ejalde deja atrás la familiaridad de su hogar en el País Vasco para embarcarse hacia las Américas. La promesa de un comercio próspero, basado en el hierro y la lana castellana, lo lleva a Cartagena de Indias, una ciudad vibrante pero peligrosa, donde el contrabando, los conflictos por el control de las aduanas y la amenaza constante de piratas ponen a prueba a quienes buscan fortuna. La llegada de don Martín a esta tierra llena de promesas es sólo el comienzo de una aventura que lo llevará, junto a su joven familia, hasta las verdes montañas de Antioquia, donde fundará un nuevo linaje. Este es un relato de luchas y sacrificios de una familia vasca decidida a dejar su huella en tierras lejanas. Las dificultades y traiciones que don Martín y su esposa, doña Ana María, enfrentarán en este nuevo continente pondrán a prueba su amor y sus convicciones. Junto a ellos, sus diez hijos se convierten en piezas de un legado en expansión, cada uno con su propio rol en la saga familiar que se irá construyendo. Mientras Europa hierve en conflictos y los reyes imponen sus reglas, la historia de los Marulanda en América resuena con la fuerza de la aventura y la perseverancia. Entre los viajes de ida y vuelta hacia Cádiz, la apertura de rutas comerciales y las alianzas estratégicas, don Martín y sus descendientes se convierten en protagonistas de una época que dará forma a la historia. Esta novela no sólo es una crónica familiar, es un viaje por el tiempo, un testimonio de la fuerza que une a generaciones bajo un mismo nombre, una exploración de las decisiones que construyen un linaje, y una historia donde el honor y la voluntad son tan férreos como el hierro que comercian. Esta es su historia. La tarde en Honduras caía despacio, bañando la sala en una luz dorada que se colaba por las ventanas de madera. Afuera, la lluvia golpeaba con delicadeza las hojas de los árboles, como un susurro antiguo que venía de lejos. En el centro de la habitación, sentada con una taza de café humeante entre las manos, estaba la tía Chilita. Su mirada, aunque empañada por los años, reflejaba una chispa de vitalidad inagotable. ¿Recuerdan cuando les hable de nuestro antepasado, el general Cosme Marulanda? Preguntó, mientras revolvía el café con una lentitud medida, como si buscara las palabras en el fondo de la taza. Los sobrinos, dispersos por la sala, se giraron intrigados. Aunque la habían oído contar muchas historias, la mención de un general siempre tuvo el poder de despertar su curiosidad. Uno de ellos, el más joven, se adelantó con una sonrisa torcida. ¿Ese general que fundó un pueblo en Caldas? Preguntó con tono burlón, aunque el brillo en sus ojos delataba. Tía Chilita sintiendo, mientras una nostalgia suave cruzaba su mente. Él mismo, dijo, acomodándose en el sofá. Fue un hombre valiente, uno de los fundadores del ejército libertador en Colombia. Después de la guerra, buscó un lugar donde pudiera vivir en paz, y así nació el pueblo de Marulanda, rodeado de montañas. Pero lo que pocos saben es que ese hombre no sólo luchó por la libertad, sino que dejó un legado que corre por nuestras venas. La sala quedó en silencio, sólo rota por el sonido de la lluvia que seguía su cadencia monótona. Los sobrinos, ahora más atentos, intercambiaron miradas. La mención de un linaje heroico siempre generaba esa mezcla de incredulidad y orgullo que brota del corazón. ¿Y cómo es que estamos relacionados con él, tía? Preguntó uno de ellos, alzando una taza con exquisito café colombiano. La tía sonriente con ternura y, por un instante, pareció que el tiempo se detuviese. Porque nuestra sangre viene de allá. Somos descendientes del general Cosme Marulanda, y cada uno de ustedes lleva dentro algo de su valentía y coraje, dijo, golpeando suavemente el brazo del sofá. Las historias continuaron fluyendo en la pequeña sala, mientras las pupusas, que habían pedido minutos antes, llegaban. Pero para entonces, la comida era lo de menos. Lo importante eran las palabras que flotaban en el aire, las conexiones invisibles que parecían tejerse entre ellos y un pasado que, hasta esa noche, habían considerado lejano. Al caer la noche, la tía Chilita se levantó, dejando la taza de café vacía sobre la mesa. Mientras se retiraba, una última frase quedó resonando en la mente de su sobrino menor. No olviden nunca de dónde vienen, porque el pasado no está tan lejos como creen. Nos vemos en el próximo capítulo, les garantizo que estará muy interesante.